Oye, ¿no está la cámara un poco baja? No soy yo Es que no sé como, es que como me la he llevado el viaje De Vietnam Pues... Le fallo Entra Sara, pon una nómada ahí Espérate Vamos a cerrar la misma Me ha puesto un aza, ¿no? Sí, sí, rompela, rompela Uy, me ha roto los quincecitos Vaya baiteada, le he pegado, tío Vaya baiteada Vive en top de rojas Muerto el de verdes Y la cruz está muy rota Cuidado la... Yo cepo Va, que cepo Ay, mi mía Eh, que... No, ¿te puedes curar? Estoy bien, estoy bien ¿Dónde voló? ¿Nomad? Dotación Y... 90 Uff, vale, voy entonces a pulsero 190, sí Tu vas, tu vas, tu vas Nada, he fallado a mitad de vida No, he fallado a mitad de vida Las damis en verdes No, no, no... No, no, no... ¿Me rompí el dron? Si Siga ahí, sigue ahí Si ¿Has visto la mierda? ¿Ves como el plan no es capaz ya? Si, haciendo aire a mi buen Yo es que he tardado en ir a ver después, he tenido que matar a A uno que estaba haciendo spawn pick 5 segundos para inserción De la Kali dices Pero la pregunta del millón es... Si Si, si abrimos todo mejor, siempre mejor Más presión, más... ¿Han abierto eso o lo has abierto tú? No John Hay uno ¿Sara? Escaleros Eh... Está limpio, está limpio Vale, vale Vale, vale Vale Tome LP Vale 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 Me mata Sigue en el bridge, en el bridge sobre Mírate la killcam Claro Tranqui limpio La bomba fue localizada, proseguir con desactivación Sara está medio dentro, ¿no? Si No sé Tengo aquí al dock Tranqui, a ver si se mueven ellos Tengo aquí al dock y ahí al dock No se debe recuperar Menos mal que los anuncios me recuerdan la resulta Menos mal que los anuncios me recuerdan la resulta La tumba, bebé Cojones, está tumbada, está en la puta gil ¿Qué quedan cuatro vivos? Ah, es como habíais dicho, dos en rojas y la zani No sabía que estaba ahí No sabía que estaba ahí Es como tal, no hay nadie Taquillas no lo saben Uy, ¿quién me he quedado pillado? ¿Qué es esto? Un desachivador no está más sobre su guarda Un desachivador... Puta madre De taquillas y baños nadie ¿Alguien arriba? Nadie, mal Las escaleras Uno en el pin, en el otro edificio En el hueco de la escalera Sí, lo sé Una en punto Has cogido el cabrón Vale, está diminuando en taquillas Lesión está en archivos Taquillas, eh Tenéis a uno fuera de punto, eh Lesión está en archivos En taquillas del kite Tenéis uno en A, en la rotación Vale Nada, en kayaks Y había uno en el otro edificio Hay uno que tenía que volver desde el otro lado Tiene que ya esté Ministers, ministers Pues va por amarillas por detrás Por los kayaks estos Bueno, pues queda el de punto, ¿no? Amarillas, amarillas Dejate si quieres el drone Y te decimos Míralo, lo has visto ahí Sigue ahí, ¿vale? Como detrás de esa puerta No te escucha, sí Ahora creo que te ha oído Pero no viene, eh No te va, ¿no? Ahora ya sí Te va a piquear eso, eh Casi seguro, sí Te piquea eso, ya Ya, vale, bueno Clean No sé cómo No sé cómo No te oye plantar Es a distancia, tío ¿Y qué peli me vi en el avión? Eh... Me vi... Me vi... Me vi... Interestelar Hacía muchísimo que no me la veía No me acordaba ya Interestelar Buen filme, eh Excepto por el tema de lo del amor Que... Sobra un poco Y que la actuación Tampoco es que sea la más sublime del mundo Es buena Pero no es la mejor Pude haber saltado, ¿no? Bueno Cojones, tío ¿Dónde ha sido eso? Abajo de amarillas A ver si ha sido por amarillas, eh Sí, abajo de amarillas, ¿no? Por otro bomba Sí, están droneando Sí, en la ventana de amarillas La pena ¡Ay! Ha subido por mí Os ha pasado la llana ¿Pero dónde está? No lo sé No la veo ni impresoras ahora Amarillas, amarillas Es el black bear, eh En amarillas Cuidado la llana, eh No sé dónde está Tengo el sedax aquí fuera, eh Uno entra a punto, eh Bueno... Es... At punto... Bueno, sí Entendemos Otro más píter Un píter y uno brecha Diana está a 20 de vida Diana está... Está para afuera, Diana Se lo ha aleado en atrás Apunta para maquetas, eh Entra uno por abajo Aquí otra maqueta Te va al pasillo Te va al pasillo, te va al pasillo, la ropa No te voy a ese no lo hagas Aguánto Te va por el techo Era ese, va por el techo. A la derecha, taquilla. En rojas. Sí, la llana está por maquetas. Daiku, Daiku está arriba en... Uno va a pasillo, pero está ya en 90. Sí. Tienes arriba ya. Tenemos un drone de A. ¿Va a venir a buscarme en serio? No creo. No, no, no. Está en radio. 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 ¿Sigue ahí? Sí, sí, está con un poco más. Vale. Qué level round. Pobrecitos, tío. Qué guay rata. Vamos al pescabicho. ¿Cómo estás? Granda inteligente, eh. Está abriendo la puerta del bridge. Cuidado, Sara, que nos vamos a estar cruzando. Estaba mirando las cámaras de verdes. Estaba mirando abajo. Hay uno en rojas subiendo. Es una Twitch, pero... ¿Qué pasa con la poll? Contra barra poll. Si queréis poner una encuesta. Rojas arriba, rojas arriba, rojas arriba. Ha subido, ha subido. No pasa, no pasa, no pasa. Está en roja. Debajo de rojas. Sigue rojo. Cuidado, el caser este de 90 se lo han dejado un poco. Lo he destapado, ese me está. Está a 90, a 50 de vida. La pusea. Vale, se vuelve a 90. Está a 50 de vida. Así que es fácil. Un impacto o dos y ya está. Vamos a ver. Tenemos que obtener esto. Uy, hay candelas. Uno en roja subiendo. Va, pega. Os he quitado el brito. Vamos a poder abrir el brito, ¿vale? No pasa en bajito de vida. Hay, le he visto tarde, me puedo curar? Tengo que tirar la pega, tío. No, no, yo corriendo, es que me están pineando, tío, puto dron. A mí me gustaría saber por qué voy a 70 de ping, ¿sabes? Calorina Marín se ha lesionado y dice que se va a retirar. Sí, eso creo que lo estaban comentando hoy mis colegas. Yo es que no, o sea, no... La verdad es que estoy poco puesto, en plan... Es lo que os digo. Parado de ver unos memes y poco más. La ventana trasera. Sí. Sí. ¿Qué es? No lo abré. ¿Qué? Printer, posiblemente, porque había un dron, no sé si pusearan por ahí. Se están metiendo drones. Tengo otro dron por printer. Es una Ying. Lo que hay fuera de brecha. ¿Dónde ha sido ese cassette? Ninety. La dron, ya. La impresora ya está metido. En croces ahora mismo. ¿Dónde es ETT? Rojas, rojas. Tienes que hacer al de printer, sí. Muy buena. Hay uno en el tejado. No muere. Vale, me voy a dar la vuelta por rojas. Rojas está limpio. Hay uno puseando en la brecha. Está piqueando a la de tumbao, eh. Van a herido. Vale. Está fuera de ventana. Dropeo en la calle. Droneando. Ventanas. Enterroba, enterroba. Y el otro también. Ventanas, cuidado. Bueno. Pues... Ya está. Ha entrado. El clon ha entrado. ¿Hay ti? Se ha pinchado. No ha matado a nadie. Sí, sí. No ha matado a nadie esa. No, no ha matado a nadie. Objeto era de conciencia. No ha compasado el sonido con la animación. Va lagado. Madre mía. No. 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 ¡Suscríbete!